Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una caja de PC de buena calidad, se trata de la Sarkun M25W. Es una semitorre compacta pero espaciosa, donde podemos instalar placas base ATX, micro ATX o mini ITX. Sus dimensiones son de 45 cm de largo, 21 cm de ancho y una altura de 46,5 cm. Su peso es de 6,45 kg. Su diseño es minimalista, con una gran ventana lateral. En este caso es de color blanco con toques en negro, aunque también está disponible completamente en color negro. Las conexiones están situadas en la parte frontal, tenemos un jack de 3,5 mm para un micrófono y otro para unos auriculares. Por cierto, esta caja viene con una interfaz de audio 7.1. Siguiendo con las conexiones, cuenta con dos USB 3.0 y por último está el botón de encendido. Aquí la veis por debajo, donde hay uno de sus tres filtros antipolvo, tiene otro en la parte frontal y otro más en la parte superior. Es metálica, la ventana lateral es de material acrílico y los tornillos son de mano. No hacen falta destornilladores para quitar las tapas laterales. Donde si hace falta un destornillador es para quitar las bahías de la parte trasera, que tiene 7. Encima de las bahías podemos instalar un ventilador de hasta 120 mm. Viene con uno de serie con iluminación LED de color azul. En la parte frontal vienen instalados dos ventiladores de 120 mm, aunque en su defecto podemos poner dos de 140 mm o un radiador de hasta 280 mm. En la parte superior permite instalar hasta tres ventiladores de 120 mm o dos de 140 mm o radiadores, aunque puede que haya que quitar las bahías de la parte frontal. Admite tarjetas gráficas de hasta 40 cm, disipadores de una altura máxima de 16,7 cm y fuentes de alimentación de una longitud máxima de 20,5 cm. Tiene dos bahías en la parte de abajo para instalar dos discos HDD de 3,5 pulgadas o dos unidades de 2,5 pulgadas. Y por cierto, en esa zona, dentro de una caja, es donde viene la tornillería, un speaker y eso, lo típico. Pero no solo eso, ahí viene el manual. No le encuentro ningún sentido al hecho de poner ahí el manual. Bueno, si la finalidad era que viniese doblado, lo han conseguido. Siguiendo con el tema de las unidades que podemos instalar en esta torre, pues en la cover de la PSU, es decir, en la chapa que cubre la zona de la fuente de alimentación, se pueden instalar dos unidades de 2,5 pulgadas. Podéis poner dos SSD ahí. A la derecha, por la parte de abajo, en la zona de las bahías de 3,5 pulgadas, se puede poner un ventilador también. En la parte frontal tenemos dos bahías de 5,25 pulgadas para lectores de DVD, de Blu-ray, lectores de tarjetas y demás, aunque una de esas bahías es convertible para poder poner unidades de 3,5 pulgadas. Y viendo esta zona podéis deducir que se pueden instalar dos unidades de 2,5 pulgadas, aunque estas piezas son para el PSU cover. Ahora voy a daros mi opinión. Creo que es una semitorre muy completa y de buena calidad, y más teniendo en cuenta su precio recomendado, que es de unos 55 euros. Si estáis buscando una caja de PC que sea una semitorre con un diseño minimalista y bastante elegante, diría yo, donde el montaje de un PC quede limpio y ordenado, este gabinete es una buena opción. Espero traer más cajas de PC al canal, por si estáis buscando una, poder mostraros opciones para todos los gustos y orientaros un poco a elegir la que será la vuestra. Y eso es todo, espero que os haya gustado, y a los suscriptores deciros que si queréis estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo, dadle a la campanita que hay al lado del botón de suscribirse y activad las notificaciones. Nada más, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!